Con llamados a mantener la unidad y la esperanza de que el PRI continuará luchando a través de sus espacios ganados en esta elección a favor de las causas que han sido desatendidas por el gobierno del estado, se desarrolló en el Comité Municipal del PRI un encuentro de agradecimiento a militantes y candidatos electos, así como a Fernando Castro Trenti. Tenemos que decirle a toda la sociedad de Tijuana y de Baja California que vamos a seguir luchando por erradicar la pobreza, la desigualdad, el abandono que nos han tenido tantos años, esto no nos baja la guardia, nos da más coraje para seguir peleando, es lo único que tenemos ahorita. Pero tenemos de bien a don Fernando Castro Trenti que va a ser apoyado y va a apoyar, va a apoyar desde donde estén. El doctor Jorge Astiaz Aranorsi, candidato electo a la alcaldía de Tijuana, indicó que la guerra aún no culmina. Yo quiero decirles que si bien es cierto, se perdió una batalla, la guerra no se ha perdido. Aún hay mucho frío de la guerra. En tres años, no hemos acabado. En el año medio habrá diputados federales. Entonces esta maquinaria de PRI tiene que seguir trabajando. El excandidato a la gobernatura, Fernando Castro Trenti, hizo énfasis en su llamado a la unidad. Al cerrar su capítulo inicia uno nuevo. No hay tiempo y desea, no hay lugar para el duelo, no hay lugar para la división y la desunión, no hay lugar para reclamos, no hay lugar para juzgar culpables, no hay lugar más para la paz, el amor y la concordia de nuestro partido. Cabe mencionar que al evento asistieron todos los candidatos del PRI a las diputaciones de Tijuana, excepto Francisca Anacraus. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa. Gracias por ver el video.